Dentro de la industria eléctrica hay hombres y mujeres que tienen décadas de entrega en pro del bienestar del pueblo. Yo comienzo en noviembre de 1989 como pasante de INSS. En el transcurso del tiempo me fui especializando en todas las áreas. Un liderazgo que se enfoca en la humildad. Como líder uno debe inyectar profesionalismo, no quejarse tanto, amor al trabajo sobre todo, constancia, perseverancia. Yo soy el primero que estoy aquí, actualmente estoy así, pero la mayoría de las veces soy un trabajador más. Destaca que el amor y la pasión lo encaminan a cumplir cada sueño. Casi 30 años yo sigo soñando con esto y de verdad que esto es mi pasión. Cada trabajador es pieza fundamental en el camino por la estabilización definitiva del servicio eléctrico.